¿Dormí? ¡Vamos re-invitado! ¿Qué te fumó? ¿Qué le pasa a este? ¡Le he caído la notra! ¡Le he caído la notra! ¡Le he caído la notra! ¡Bordel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Ahí tendría que haber cortado el motor rico. Claro, pero ahora eliminás la última parte. ¡Se fumó una mano! ¡Se fumó una mano! ¡Oh, yeah! ¡Hit!